Dicen que lo peor ha pasado ya, que caminamos hacia una nueva normalidad. Pero Soria ha pagado un alto precio, las vidas de nuestros mayores y el incierto futuro que se presenta. Resistimos cual numantinos, pero ahora toca empezar de nuevo, reinventarse y sacar nuestras vidas y negocios adelante. Pequeñas empresas, autónomos, bares y restaurantes te necesitan. Por eso hoy es más importante que nunca que elijas productos y servicios de Soria. Depende de todos, depende de ti. Ahora más que nunca, elige Soria, elige Cañada Real. Ecolimpiezas 2000, más de 24 años al servicio de los sorianos. Realizamos limpiezas en general, comunidades, oficinas, viviendas, centros comerciales, instalaciones deportivas. Tanto en Soria capital como en toda la provincia, donde realizamos limpieza integral de casas y segundas residencias. Ahora, Ecolimpiezas 2000, en plena lucha contra el COVID-19, realiza desinfecciones de centros comerciales y grandes superficies, tanto comerciales como deportivas, para la tranquilidad y seguridad de todos los ciudadanos. Ecolimpiezas 2000, desde 1996, ofreciendo el mejor servicio a la sociedad soriana. En estos momentos tan complicados, Soria necesita más que nunca que apoyemos la compra de sus productos y empresas. En Hipermercado Leclerc siempre hemos fomentado las alianzas con productos locales. Ahora es importante ser solidarios y responsables con las empresas de Soria y provincia. Siempre que puedas, elige productos de Soria, elige tu tierra, elige tu provincia. Hipermercado Leclerc Soria. Lo local es lo nuestro. Lupe Dávila, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, menudo día, ¿no? Bueno, lleno de emociones, de agradecimientos, de alegría, de todo, de todo. De alegría por tenerlo con nosotros, de alegría por poder felicitar al personal de la sanidad soriana, que se merece todos los aplausos del mundo mundial. Se han portado con él estupendamente, profesional y humanamente, que es lo más importante. Porque estos enfermos, aparte de profesionalmente, necesitan mucha humanidad porque están solos. Entonces, se han portado extraordinariamente bien. Estoy encantada con todos ellos. En la UCI, sobre todo, porque estuvo 52 días. Lo sacaron adelante, porque ellos son los, creo yo, que son los que le sacaron adelante. Y en las respectivas plantas que ha ido pasando, pues han terminado ya de culminar su recuperación. ¿Cómo han vivido los familiares también la recuperación de Fernando? Pues la recuperación mejor. Esos días largos e intensos. Los días largos, pues de morirte, porque de repente está estable. Al día siguiente ha retrocedido. Hay que volverle a poner esto. Hay que volverle a hacer esto otro. Por ejemplo, hoy ha tenido un paro cardíaco. Hay que ponerle un marcapasos. Ahora tiene un en motoras. Hay que ponerle no sé qué. Ahora está mejor. O sea, durante los primeros veintitantos días o treinta días, pues luchando con la vida. Y todo el día, un día mejor y otro día peor. Pero ahí han estado los sanitarios al pie del cañón. Y de verdad os lo digo, que es que nunca podría agradecerles lo suficiente. Nunca. ¿Cuántos hermanos hoy? Pues mira, éramos diez y ahora quedamos ocho solamente. Están todos en Gijón. Entonces hemos grabado todo esto por no sé qué medio. Lo estaban viendo todos en directo. Todos estamos pendientes de él. Y deseando poder salir hasta Gijón y disfrutarlo con todos ellos. Y bueno, celebrarlo por todo lo alto. Para vosotros es emocionante. Pero para los que están en Gijón, imagino que mucha emoción más contenida aún. Más contenida, más contenida. Por eso le hemos hecho a ver si en directo podíamos que lo viesen. Para que, bueno, pues para transmitirles todo. Ellos han estado pendientes. Han estado al pie del cañón durante todos los días. Sufriendo las alegrías, las penas y todo. Pero sin vivirlo más directamente como los que estaban. Vamos, que la única que estoy en Soria soy yo. Bueno, él y yo estamos en Soria. Así que... A todos los que habéis vivido tan de cerca una situación tan crítica. ¿Qué es lo que le decís a toda la gente, a todos los sorianos? Que, bueno, pues parece que cumplen más o menos. Hay que ser conscientes de saber cómo se sufre. Cómo sufren los pacientes. Cómo sufren los sanitarios. Porque a medida que cada uno nos vamos contagiando más. Los sanitarios van a tener que trabajar mucho más. Cómo se quedan los enfermos. Porque, bueno, sale de aquí, pero le queda una recuperación larga. Y la familia sufre un montón. Y es como es en un momento... Y es de estar bien a estar de repente mal. Porque mi hermano... Yo estuve comiendo con él el sábado. Estuvimos comiendo. Y el lunes por la noche lo ingresaban. Pero de estar comiendo bien toda la familia. Los que estábamos aquí en Soria. Empezó con fiebre. Y eso es una cosa rápida. Sin saber cómo se ha contagiado. Los demás no nos hemos contagiado. Pero que es una cosa tan rápida. Que hay que tener tantísimo cuidado. Y de verdad, muy mentalizados en que esto tenemos que terminarlo entre todos. Que no es una cosa política. De que si los unos nos meten. Que si los otros nos saquen. No. Es algo social. Es algo que lo tenemos que llevar todos en nuestro corazón. Y saber lo que tenemos que hacer con respecto al resto de la gente. Pues ahora mucho ánimo. Y lo que queda de recuperación, a vivirlo. A vivirlo con la mayor alegría posible. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos vosotros. Gracias. 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 Gracias.